Entonces aquí lo avientas para adelante y desde atrás lo vas jalando para que vaya quedando cada línea extendida al máximo. Es igual que le hacíamos allá, así, así, así es igual. O sea, ya quedan todas las líneas perfectamente estiradas y la tela también retraída hacia atrás, jalada hacia atrás, a tope, bien ordenado. La nariz ahí. Y la nariz siempre que quede hacia arriba, la línea de la nariz. Eso es importante, cuando tienes una duda, puedes ir abajo así, ponte acá si quieres filmar. Y puedes ir a verificar cada una, ¿sí? Cada pliegue ahí. Y te puede ayudar para eso, para tensarlos de tal manera que están bien alineados, ¿sí? Entonces no pasa nada, ir a checar, ¿sí? Vale la pena tomar el tiempo. ¿Sí? Gracias. Gracias.